Bienvenidos Bienvenidos 7351 a la distancia 1028 Mexican Trucker Aquí llegó tu tiburón Yo quiero pelear y fumarme un blanco Sean bienvenidos A un video más con el Mexican Trucker Bienvenidos 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 a un nuevo video con el Mexican Trucker Chavalones, hoy traemos Una ruta chicos Desde Parral, Chihuahua Regresamos, ya nos teletransportamos Desde por acá donde andábamos en la última ruta Muchachos, ya cubrimos prácticamente Toda esta zona de las barrancas Del Cove de la Sierra Tarahumara Muchachos de Chihuahua Y hoy toca subir chicos Hasta la ciudad de Delicias Chihuahua Así que, sin más ni más Acúméñenme a la ruta muchachos Pónganse cómodos Porque esto va a comenzar chicos Repetimos el troque Tenemos este mismo T800 de nuestro compa Cerritos Tenía un errorcillo por ahí Era en el En el visor Aparentemente Amigos, la falla Vean, ya le cambié El visor Y ya no me está dando La latita que me estaba dando En el anterior video Amigos Así que, creo Y quiero pensar Que ya está Más o menos Solucionado eso Así que, pues bueno Acompáñenme chicos Vamos a hacer la ruta Hacia la ciudad de Delicias De Chihuahua Saliendo aquí de Parral Como les decía Así que Vámonos saliendo Poco a poco Sin prisa Y con mucha calma Y pericia Sobre todo Porque Está un poquito Reducido aquí Está un poquito Aquí reducido El espacio Muchachos A ver si no nos llevamos Aquí el de los Juguitos estos O que son los que están vendiendo Sandías O que están vendiendo ahí Venga Vámonos Suavecito 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 O México Entra daño al camión ¿Por qué? ¿Por qué? Porque El desgaste de neumáticos Nomás amigos Es lo que se ve ahí Arriba A ver si pasa ahí El último remolque Traemos doble remolque De 53 pies Con los remolques De la base Del juego Les quise dar una oportunidad La verdad Me bajé un mod De skins Y yo creo que no se ven mal Este no se ven No se ven feos No se ven para nada feos Desafortunadamente Hay mucha raza Que no No les gusta Amigos Estos mods De la base Del juego Y no les hacen cosas Por ejemplo Para el Euro Truck Amigos Hay mods Para modificar Los remolques De la base Y quedan muy bien Quedan muy bonitos Me voy a pasar el ato O sea Lo tengo en verde Pero me voy para adelante Y ya vi que puedo retornar Aquí adelante Aquí en la rotonda Que hay Puedo agarrar la rotonda Boom Darle vuelta a este A este toro Que está acá Que es Miren Darle vueltas A esta rotonda Que está aquí En la entrada De mero Parral Chihuahua Este es Símbolo aquí De Parral Miren Circun Circulación Para allá Bien 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 Ahí Rodeando 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 Es que vamos Rodeando Es que vamos Siguiendo el troquezón Chicos Siguiendo el troquezón Mamalón El T-800 De nuestro compas Cerritos Mods Al que lo quiera Muchachos Pues contacto Directamente Al compa Al compas Cerritos Aquí en la descripción Del video Les voy a dejar El enlace Para que lo contacten Sale Chavos Bueno Con respecto Al mapa Que también me han estado Preguntando mucho Que onda con el mapa Bueno muchachos Este mapa Es de aporte Con dos modalidades La primera opción Es suscripción Chicos A través de la plataforma Patreon En la cual Mes con mes Estarías aportando La cantidad De 4 dólares Americanos O 100 pesos Mexicanos O bien Déjame ver si voy bien No hace que vaya yo mal Vamos bien O bien Otra opción es No suscribirte Y pagarle únicamente Los meses que tú quieras Si lo dejas de pagar No quiere decir Que vas a poder Dejar de usar El mapa Sino que simplemente Dejarás de recibir Actualizaciones Mes con mes Mes con mes Que ya pasaron Dos o tres meses Y te gustó Lo que Blem sacó Y quieres aportar Pues vuelves a aportar Y vuelves a recibir Actualizaciones Sale Así es como va a funcionar Puedes hacerlo A través de Paypal Tus aportaciones Tus donativos De 100 pesos Mínimos 100 pesos mexicanos O 4 dólares Americanos O bien a través De depósito A su cuenta Por ahí te va a dejar Su número de tarjeta Bueno les voy a dejar El enlace Para la página oficial Para el Facebook De México Extremo ATS Mapa México Extremo ATS En donde van a encontrar Toda la información Al respecto Del proyecto Sale chicos Y pues bueno Vamos agarrando piso Vamos agarrando vuelo Chicos Estamos saliendo aquí Rumbo a Delicias Por No sé si esta Esta será cuota Amigos O será Será libre Creo que es La vía libre Y esta es como Una cuota Creo 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 Esa impresión Me da Así que Fuga Vámonos 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 Con este doble remolque Mamalón Y no más Y no más Y no más Es que ya ven Que traje Un doble remolque Pero la neta Para ese doble remolque Que traje Pues mejor este La neta La neta La neta La neta Lo que es La neta La neta La neta Para aquel remolque Que traje chicos Está mejor este chavos La neta Mejor este Está bien fuerte El sonido del motor Vean Le bajo Y Bueno Se oye más El aire Miren Miren como se escucha El aire A mi me molesta Amigos El aire Como tienen idea Yo en la vida real No puedo manejar Con un carro Que se le escuche El aire Hombre Empiezo A A como se llama A perturbar Cuando traen el aire En los carros Y digo No 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 Como es posible Que la gente maneje Con la ventana abierta Si no hay El aire acondicionado Pues bueno No se entiende Pero hay raza Que boté el vidrio Así bien Hasta acá abajo Hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta acá No Pues no Venga Lo mucho Lo puedo traer Vean Por ahí Tantito Pues tantito Abajo Tantito Ahí Ahí Pero ya está Abajo Está abajo No raza Está abajo Está abajo Ahí si ya no Vamos muy rápido Espérenme Espérenme Vamos a bajarle Vamos a pasar Este topecillo Suave 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 Suavena Suave Suavena Con el topezón No queremos dañar nada Ya ven que ahora Los topes son 100% funcionales Excelente ¿No? ¿Qué poblado Será este? No vi ningún Letrerito Ustedes saben Ustedes saben Que pobladito Es este Yo no vi Ningún Ningún Letrero No me puse Buso Con el nombre Del Poblado Venga Aguas 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 Con el Miren El de la universidad Los de la náhuatl Andan por acá Dando el rol Que hice Ahí que hice Ahí que hice Bienvenidos A Villa de Zaragoza Ok Aquí es Villa de Zaragoza Amigos Excelente Vean En entrada para allá Villa Zaragoza Potita y perrona Vámonos para Vámonos para Delicias Muchachos Vamos a investigar Un poquito De Delicias Chihuahua Vale Ya que vamos En camino No tengo El placer De De conocer Delicias Chihuahua Pero ahorita Vamos a ver Amigos Ahorita Vamos a ver Que nos dice Que dice Wikipedia Dice que es una ciudad Situada En la zona central Del estado De Chihuahua Colinda al norte Con Ay 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 Colinda al norte Con Meoki Al este Y al sur Con Sausillo Y al oeste Con el municipio De Rosales Ok Bueno Información Que cura Son en obras Chicos Aguas como Por acá Construyendo ampliación De este puente De este puente Vean Ok Está habiendo Un directo De cerritos Justamente En esta zona Horta Que me acuerdo Y el decía Que el cerrito Es de por esta zona El quedador De este camión Y decía Que está igualito Que así está Pues Este puente Todavía en desarrollo Que tanto Lo han terminado Este tramo Rumba Delicias Está grandecito Delicias Tiene 156.444 Habitantes La latitud Loquito Y está A 1170 metros Sobre el nivel Del mar Bueno No está tan alto Las barrancas De cobre Estaban como A 1500 1700 metros Sobre el nivel 2000 Perdón 700 metros Sobre el nivel Del mar Aquí vamos a subir Pero poquito Y es la tercera ciudad De la tercera zona Metropolitana Más grande De Chihuahua Las otras son Ciudad Juárez Y pues Chihuahua Chihuahua Excelente Vámonos Vámonos Para Este Vámonos Para Delicias Chihuahua Hay un museo Del desierto Mudesh Dice por ahí Museo De paleontología También Aquí en esta zona Y hay algunos Monumentos Y puntos De interés Aquí en Delicias El reloj Público Dice que es un monumento Típico De la ciudad Situado En el que alguna vez Fue el centro Del pleno origen De Delicias Ok El museo Del desierto Que es el que les decía El museo Algo así Es un espacio Cuya temática Aborta específicamente Esta región Ecográfica Del estado De Chihuahua Mediante Sus cuatro salas Permanentemente De exposición Y una sala De exposiciones Temporales Se muestran La historia Del desierto Chihuahuense Y los habitantes De esta región Desde la edad De hielo Miren Madagascar No Este La ¿Cómo se llamaba? La edad de hielo La edad de hielo La hacienda De Chihuahua Esta hacienda Es la casa Productora De el Sotol Un destilado De esta Planta Del mismo nombre Que crece En el norte Del país Ok Miren Una bebida Es conocida Como la bebida Tradicional De Chihuahua Miren El Sotol No tenía idea El museo De paleontología Dice que Este es importante Museo En el cual Se tienen Siete Dinosaurios Orales Interesante Muchachos La ex hacienda De Polvorosa De polvosa Fue construida Por inmigrantes Alemanes Alrededor de 1888 Es considerada La condición Más antigua Del sitio Ok Excelente Excelente Amigos Pues bueno Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Ya nos urge llegar A ver como está Delicias Todo aquí Es tramo Como de autopista Entonces De vía De vía rápida Y es así Como vamos Rápido Agua se quita Un poquito feo Suave Suave Ojo Loverni Te estoy diciendo Que suave Mexican Eso si dolió Amigos A ver si viene Todo el plafón Con luces Si ahí está A ver si no Ya lo dañamos Chavos Bueno Ni modos Ahí venimos Con el Cruz Control Planos Planos A 97 A 100 Km por hora Sin problema Creo yo Sin problema Ya nos hace falta Una ruta Más relajada Habíamos andado Por pura brecha Cumbres Cerros Amigos Montañas Dándole candela Al camión Amigos Maltratándolo Le pegamos A este Le pegamos Al 880 Muchachos Este Faltó el Mac Someterlo A estas zonas También Ya no me acuerdo Si le dimos Con el Mago Pero bueno Vean los Paisajes Yo creo que Está igualito Yo creo que Estará igualito No 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 dudo En lo absoluto De que sea una Réplica Amigos Conociendo a Blem Que todo lo que Hace Lo hace Basado con El Street View Y a como A como se va Viendo en la vida Real Amigos La ruta Entonces no dudo Que sea una Réplica Exacta De esta zona La cual se disfruta No fue Tiene que ser Todo Curvas Peligrosas Y subidas Y bajadas Ya es un descanso Para nosotros Para el camión También Aquí si no lo vamos A desflechar Vieron los videos Anteriores Amigos En los cuales Le dimos Que que va a robar Amigos Que difícil Deba despegar El camión Puente San Agustín Y aquí vamos Tranquilitos Relajaditos Venga 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 Súbele Papa Súbele 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 Tu 800 Herrero Hombre Que diferencia Hombre Este troque me gusta En la verdad Es de mis T800 favoritos Este cromo Que trae aquí El interior Lo hace ver Muy perro Muy muy perro No se porque Si se que es el mismo Interior que el W900 Pero en este Si me acomodo Chingón El T800 Si me gusta El W900 No se de lo mejor Porque se me hace Un camión ya Medio viejo Prácticamente lo mismo Desde 1960 Entonces Ya no muy me inspira Cosa que también El T800 Es viejo Pues no Pero es diferente La sensación que me da Es distinta Me agrada Traer el Traer el T800 La neta Me preguntaba En el anterior video Que que otro Que prefiero Si el 880 O el T800 Y les dije Que el 880 Pero no crean Que por mucho Al lado del Del T800 Me gustan Me gustan ambos Eso si Entre un 880 Y un 680 Me quedo con el 880 Por ejemplo Entre un W900 Si tuviera que elegir A ver Menciónme De tus 5 camiones favoritos De Kenworth Por así decirlo Sin bronca Yo creo que diría El primer lugar Del 880 El segundo lugar Sería el T800 El tercer lugar Sería el W990 El nuevo El 990 El cuarto lugar Sería el 680 Y el quinto El 6 No Es que también El 660 Está chido Está difícil Está difícil la elección Yo creo que A ver Recapitulemos Primer lugar El 880 Segundo lugar El T800 Tercer lugar Puta Es que mi corazón Está dividido Amigos No puede haber un empate Yo creo que el tercer lugar Lo voy a empatar Entre El 990 Y el 660 A su máquina Está difícil La verdad Kenworth tiene muy buenos camiones El 660 me gusta Pero Es el predecesor El que salió antes Del 680 De la línea 6 De la línea 600 Pues No sé si me entienden Si se han dado cuenta Pues la serie 600 Viene con el T600 Que ese tampoco No a mi me gusta Luego salió El 660 Reemplazando al 600 Luego salió El 680 Reemplazando al 660 Entonces No, no se pueden comparar La neta Son de generaciones diferentes Yo creo que son De generaciones diferentes Cada generación Salió en su En su momento Y tuvo su Su respectivo Éxito Yo creo que no tiene mucho caso Que los comparemos La neta Pero si se tuviera que Comparar De la última generación De los más recientes Me gusta En primer lugar El 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 880 De ahí el 990 Y el 680 De la generación pasada En primer lugar El T800 Segundo lugar El 660 Y ya más para atrás Casi no Ya más para atrás Casi no Casi no A mi me gustan Agua, so, so, so Agua, loco Voy muy tendido Voy muy tendido Y esto Tiene que ser Retarder A ver Con puro Con puro Con puro No hombre No le alcanzo a parar Ahí estuvo Ahí estuvo Venga Que es eso Que es eso Has pagado Estamos pagando Las cuentas Amigas Venga Uno pa' delicia Fierro pa' delicias Fierro pa' delicias Ese es de los trailers nuevos Del 1.37 Ese que pasó ahí Vean Puro desierto Chavos Puro desierto Creo que ya veo Por ahí Algunas antenas Allá al fondo Me imagino Que ya son De la ciudad De delicias Delicias De Chihuahua Quien es de por acá Muchachos Quien es de por acá Yo sé que tengo Varios Este Seguidores Aquí del canal Suscriptores Que son de aquí De Chihuahua De esto De estas zonas Repórtense A ver muchachos Repórtense Y díganme Con sinceridad Si está replicado Bien chingón El mapa O en él Sean sinceros Pónganle aquí Que le cambiarían Que le pondrían Que le quitarían Que hizo falta A lo mejor Me puede decir Ustedes No Fíjate que hay Un restaurantito Mexicano Oh mira Ese tractor Esta perro Pues si fíjate Que hay un restaurantito Mexicano En esta zona Que hizo falta O hay esto O hay el otro Que no está Y hubiera estado Bien que se pusiera ¿No? Y ya con eso Quizás podríamos Abordar con El buen emblem Y así le sabes Que emblem Me recomendaron mucho Presa ¿Qué? Aquí hay una presa Vean Presa Francisco Y Madero Ok En la mano izquierda Hay una presa La presa Francisco Aguas 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 Que vienen Bien tendidos Aquí ¿Será que Si le gano? Si ¿No? Para ir atrás Está la presa Vean estos Dos animalitos Que andan acá Ganadito Bloqueando las entradas Ok Vientos Miren que chulada Miren nomás Que chulada El trailer Ni le hagan caso El trailer Es de carnes Pero nosotros Llevamos neumáticos Ven Llevamos llantas Llevamos 20 toneladas De llantas Miren Neumáticos Uy ya Estamos entrando Delicias Muchachos Estamos entrando Delicias Digo decir Delicias Zacatecas Ay burro ¿Dónde andas? Estamos entrando Delicias Chihuahua Muy Muy light La ruta Muy Muy ligerita Me gustó Creo que Es un descanso Al tremendo Curverío Amigos Que traíamos Ya Ya venía yo Vuelto loco Mariano Hombre Ya Si no echaba Dramamines Porque me iba A dormir Hombre Vean esa Carreterita Pondira Vamos a ver No Luego A ver Vamos a ver Rápido Vamos a ver Rápido 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 Si lleva Algún lado Aquí Aquí hubiera quedado Bien una empresa Por aquí Ponte una empresa Digo Aprovechando Que está aquí Este puentecito Perro Mira Y esta carreterita Igual Ah no Está pensado En que por si Algún día Bloquean acá Creo yo Te puedes venir Por acá No sé Algún bloqueo O algo No sé Yo creo No sé No sé Ando nada más Haciendo Supositorios Miren Cómo se ve Para allá Delicias Vamos a una Botito de acá Vámonos Son chidas Las ciudades Que cuando vas Entrando Vienes como que En lo alto Como cuando llegas A Cómo se llama Esta ciudad Creo que Yécora es O cuál es En la que vas Vas en la carretera Y como vas La carretera Está más alta Que la ciudad Pues se ve Delicia Delicia Chihuahua Ok Vean Que este lado Tiene una central Central eléctrica Comisión Federal Aquí Del otro lado Mexicano Aquí Excelente Miren Miren Ahí bajamos El cristal Mamoncito Aquí en el poblado Pero si lo vamos A bajar O al revés Mejor lo subamos Climita Porque aquí En Chihuahua Creo que va a ser Calor tremendo Vamos aquí Que creo que Yo no tengo La preferencia Vamos a dejar Que pase A PT Cruz PT Cruz Vean Cómo está Aquí Les digo Ni idea Yo Ahora sí Que No tengo La Fortuna De conocer Este Estas zonas Así que No les puedo Dar como que Muchas referencias La neta Pero yo De suponer Confío Plenamente En El compa Eblem De que Está Tal cual Aquí está La Tesla Es la Tesla O es la Ford Yo creo que es la Ford Vean Ahí está La Ford Pura Raptor Vean Pura Raptor Nuevecitas Amigos Ok Para acá Hay otra empresa Está como que una FedEx De aquel lado Vean Ok Una empresa grande De aquel lado Bien Este lado Que es Como un Deshuesadero Como una Talachera Como talachera Como talachera Porque ahí está También El El icono Del taller Como para pasar A que nos parchen Un Desponchadero Aquí Aquí que viene Diciendo Aquí hay una Aquí hay una puerta Pero no se puede Entrar ahí ¿No? Este lado Hay otra empresa Vean Como un supermercado Un Walmart Un Walmart Es eso ¿No? Ajá Es como un Walmart Aquí está ahí Ok Se entra por acá ¿No? Supongo Sí Y ya tú Parqueas Del otro lado ¿No? Entrada Ahí está Entrada Aquí hay un ferrocarril Vean Y un Distributor Vial Acá arriba Ok Vientos Ay Se me metió La Mercedes Barato Me iba a salir Una fotito Aquí ¡Ah! ¡Sácate! Ahí la foto Miren Estamos dándole vueltas Está bien optimizada La ciudad No me está dando Tirones O lagazos Como me daba Por ejemplo En Zacatecas En algunas otras zonas Del mapa De México Extremo Va muy bien Va muy bien Eh Bien 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 Parece que así funcionó La optimización Que se hizo De las zonas Libre aquí Excelente Lo que no encontré Y supongo Que no va a tener Esta ciudad O no se O no se puso No se en que parte Esté Las letras ¿No? Las letras Que dicen Delicias Normalmente Ven que las ciudades Dicen Delicias Te puso Muy de moda Ponerle letras Gigantes Letras Corpóreas Enormes A las ciudades A ver ¿Por dónde le doy? Le voy a dar Aquí le puedo dar Por la derecha Eh no Le voy aquí Por la derecha Le saco La vuelta Por acá Hay un garaje De este lado El cual Me interesa Comprarlo Lógicamente Aguas Aguas Ahí Vamos a pararnos Si no Nos vamos a llevar Todos los del tráfico Ahí está Me lo voy a brincar 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 Ahí está De aquí El lado El garaje Para que tengamos Pues Donde llegar Aquí a Delicias Delicias Centro Vamos allá Ok Vamos por la séptima norte Aquí está el reloj El que yo les decía Ahí vieron Ahí está el reloj Ahí está el reloj Amigos Aquí está el reloj Como de que No Si lo puso El compre Blem Donde le tomo una foto A ver Nos vemos una foto Por acá Amigos Unas fotos Por acá Se supone Que este reloj Era El anterior centro El mero centro De aquí De De Delicias Algo así estaba yo leyendo Vamos a sacar Un fotito por aquí Foto perrona Ahí está El meritito centro Yo me voy a meter aquí En sentido contrario Amigos No se puede Irse aquí Pero el mexican trocker Le vale ver Ni Se va a terminar Metiendo acá Locos Miren No le pegamos Al cadillac Excelente Allá atrás Si podemos ir Supongo que si No es una de las avenidas Principales Miren Que chida se ve Esta foto acá Me pego bien Aquí a mano derecha Uh Ahí vino Autobús Lo bueno Que se dio la vuelta Raza Me van a meter Una multa Marca Diablo Chavalones Pero Marca Diablo La multa Que me van a venir Atorando Aquí Por andar Metiéndome Por donde No chicos Es que no conozco Perraza No conozco Ando nada más A lo que dice El jefe Puta Voy por un sentido Contrario Miren No hombre Me ando Metiendo en camisa Once varas Amigos Me ando Tienen camisa Once varas Hombre Métele loco Métele loco Métele loco Porque nos van a meter Todo el bolis Jejeje Nos van a meter Todo el bolis Hay que entrar aquí Ahí está Aquí ya estamos Como sea Más a salvo Amigos Aquí ya como decía Compramos esta Ahí topo algo Compramos este garaje Decía comprarlo Si hago eso Para que Para que vine Pues Para comprarlo Vine loco Y pues bueno Vamos a irnos Con camarita cero Chavos A A echar la mironiada Aquí en delicias No Bueno Miren Aquí es donde pasamos No Que le dimos aquí Este es el reloj De delicias Ok Acá Esta es una de las calles Principales Ok Eso entiendo Hay una empresa Miren Ok Está bonito Excelente Excelente Siguiendo por acá Podemos encontrar Una gasolinería Miren Driving Driving Una de las nuevas Gasolinerías Vean De la 1.37 Ok 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 Siguiendo por este lado Esta es una tienda Esta es una tienda De conveniencia Un kick market Como un oxxo Estos son los oxxos Para nosotros En México Este es como un mall Esta es una plaza Como una plaza comercial Factor outlet Si Ahí está Retail park Ok Race burgers Miren Aquí podemos Estacionarnos Con el camión Por acá Pasamos ese rato Y pues bueno Por eso ya lo habíamos visto ¿No? A ver este letrario Que dice México Avenida Fernando Baeza Gómez Morín Avenida San Pedro Sur Ok Chulada eh Está bien bonito Está bien bonito Está recreado bonito Esto Me está gustando Nosotros pasamos Acá arriba Vean Y para acá ¿Qué más hay? Ok Aquí hay otra empresa Vean Ok Aquí hay otras Empresas Miren Aquí es donde quería venir Miren Este 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 es como una zona industrial Supongo ¿No? Miren Íbamos a entrar por acá Nos iba a tocar un poquito De terracería Si quisiéramos Miren 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 Por cargar ganado Por aquí vamos a venir Embarcar ganado Vean Por aquí vamos a venir Embarcar ganado En una de esas Nos vamos a venir Embarcar ganado Falta una empresa La verdad En el ATS En la cual si puedes venir A embarcar ganado Que tuvieras un embarcadero Aquí de ganado Y te puedas reversar Con tu camión Con tu ganadero Y te carguen ¿No? De reversa Estaría perro eso Ahí ojo Ojo por ahí Que sería buena idea ¿Dónde se entra Esta empresa? Pues a ver ¿Dónde está la entrada? Aquí 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 vamos a entrar Vean Pum Esta es una empresa De Por favor Identifíquese Si no estoy mal Si no estoy mal Aquí lo que recreó El buen Eblem Es una Empresa cervecera Que está aquí En delicias A ver Vamos a investigar Vamos a investigar Vamos a investigar Que cervecera es Creo que es la Cuauhtémoc Montezuma No estoy No estoy tan seguro Pero creo que aquí Hay una cervecera Aquí En En Delicia Chihuahua No estoy tan 100% seguro La verdad amigos Les mentiría Si les digo que sí Creo que es una agencia Agencia Modelo No sé si es Nada más una agencia Que está aquí De cervecería De la cerveza O es una Empresa diferente No pero bueno Me está dando pauta Para el siguiente video Cargar por acá Me gustaría Bueno no Venir a cargar A esta A esta empresa Con un doble remolque Con un Con un Tepachero Estaría bueno no Venir a cargar acá Vean El acceso está bien grande Está bien largo Vean Ok Por aquí entramos Vamos a investigar bien Que es esto chavos Y aquí está General Mills Amigos General Mills Que es una Es una empresa Te les digo de que O es un prefab esto General Mills Es un Corporativo Estadounidense Principalmente Relacionado Con Productos Alimenticios Que tiene Su sede En Golden Ballet Minnesota No Eso no es Es como Kellogg's Ok No sabía Que había Como algo De Kellogg's Aquí En 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 México O sea General Mills Es eso Es la Empresa Que Que hace El Kellogg's Y todo tipo de cosas Pero no sé Si es Si es esto Como tal Lo que se quiso recrear Acá Ahí le voy a preguntar De Blen Pero bueno Siguiente video Muchachos Vamos a venir a cargar Por acá algo Sale Si están de acuerdo Y lo vamos a llevar Hacia Déjenme ver Podemos cargar aquí Y lo podemos llevar Hacia aquí Hacia la Perla Chicos Sale Para recorrer Esta zona Aquí hacia la Perla Y Después Regresar aquí A Jiménez Y Tantán Chicos Tendríamos Cubierta No mentira Te vale falta Regresar aquí Por esta pista Hacia Camargo Creo que vamos a hacer eso Vale Vamos a venirnos De delicias Pasando por Camargo Y llegaremos a Jiménez Aquí vamos a entregar Y de Jiménez Vamos a tomar otra carga Hacia la Perla Sale chicos No se diga más muchachos Espero que la ruta Les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si fue así Dejen su like Comenten y compartan Activen la campanita Si les gustó el video Chicos Para que YouTube Les notifique Cuando tengamos Videos nuevos Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye 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 Views Who As May свид Who por haber hecho llorar